Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os traigo una meditación del sentir. Hoy vamos a hacer integración celular. Este ejercicio lo puedes visualizar, lo puedes añadir a tus sanaciones y lo puedes también hacer separado como lo vamos a hacer ahora. A mí en particular me ayuda mucho pedir, después de una sanación, pedirle a mis células que integren toda la información. Es como si viera que la información nueva se quedó como pululando y cuando lo digo hacen y como que se absorbe. A mí me ayuda particularmente, por eso lo comparto con vosotros. Para ello vamos a cerrar los ojos, a respirar profundamente. Dejamos de lado todo lo que pasó en el día, lo que tengamos que hacer después, si es que hay algo que tengamos que hacer, ahora es momento para nosotros. Respiramos profundamente hinchando la barriga y deshinchándola. Ve sintiendo como el cuerpo se va relajando y si tienes algún bloqueo en alguna parte visualiza como el aire pasa por esa parte y ayuda a desbloquearlo. Seguimos respirando. Ve observando que tu mente ya también se está tranquilizando. Cuando ya sentimos que estamos relajados, nos imaginamos como una escalera de calacol sale de nuestro corazón y yo en pequeñito voy bajando, voy bajando, voy bajando por la escalera. Seguimos respirando. Cuando llegamos al final de la escalera nos imaginamos que delante de nosotros hay una puerta muy grande que empujamos, abrimos y de ella sale un amor incondicional que nos rodea. Es una energía rosa de amor muy bonita, que nos rodea totalmente. Siente este amor y sigue respirando. Venga, hoy pediremos la mayor sanación posible para nosotros. y especialmente les pediremos a nuestras células que por favor lo integren todo con alegría. Puedes también previamente hacer esta meditación del sentir que te ayuda a aperturar tu corazón para que haya también mayor sanación en esa parte justo, en la parte del corazón. Y luego puedes seguir con esta, como prefieras. Venga, seguimos respirando. Puedes sentir como tu energía se va moviendo. si eres sensitivo, puedes ver también colores. Algunos le van a medir como ideas a la mente, como si fuese de otras vidas, porque no van a entender estas imágenes de dónde le vienen, o estos pensamientos de la mente de dónde le vienen. No importa, respira, déjalo salir. Le puedes pedir gracias, les puedes decir gracias a tus células por estar integrando todo esto, por estar abriéndose al amor y puedes imaginarlas como si se aperturaran, como que son muy chiquitinas y cada una tuviese como una puertecita en la que se abre a depurar lo que hubiese en su interior y abrirse al amor que le pueda entrar. Puedes hasta incluso sentir cómo entra el amor en ti, es que es una pasada. Puedes sentir muchas cosas y hasta incluso puedes ver y sentir o puedes tener pensamientos de cosas que yo ni siquiera te digo. La gente que sea muy buena escuchando o que la información le venga por el oído puede que escuche cosas. Todo está bien, simplemente relájate y respira. Puedes sentir hasta incluso las células de tu corazón. Date cuenta que las células recubren todo tu ser. Todo el cuerpo, cada órgano, cada músculo, la sangre. Siente como es una limpieza profunda, como si todas las células se hubiesen puesto de acuerdo y estuviesen renovando el aire de dentro, renovando la energía. Venga, para finalizar pedimos su integración y visualizamos como cada célula está integrando todo el amor, toda la limpieza, toda la bendición y se están cerrando. Antes las veíamos abiertas, ahora las vamos cerrando. Siente como cada célula nos dice gracias. Y hay una integración muy bonita que seguramente acaba en el corazón. Acabarás como sintiendo en el corazón lo último. Puede que no, cada uno lo va a sentir de una forma. Yo te voy contando lo que yo voy sintiendo por si te ayuda. Y últimamente, en mi caso, las integraciones que se hacen a nivel de corazón es como que luego, pum, suben aquí y se ilumina esto también, como si se acomodaran las dos partes, el corazón y la mente. O si esta parte de aquí, el tercer ojo. Cuando ya sentimos que se cierra, que ya paró de la energía de moverse y ya sentimos que la sanación paró o acabó, pedimos que se cierre la sesión. Sentimos que todo está cerrado, damos gracias y simplemente quédate integrando, seguramente por la noche seguirás integrando. Y siente, yo es que suelo sentir como mucha alegría en mi corazón y ahora la siento en todo el cuerpo, como que las células estuviesen contentas. Muchas veces sientes como una alegría interior o como una bendición interior, una sensación de alivio, son este tipo de sensaciones que te pueden acompañar. Venga, simplemente esta noche descansa e integra, vale, venga, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por estar aquí.